Esta mañana nos encontramos en la cuadra 2 de la avenida contra Almirante Villar, en el Callao, donde ayer esta vivienda de adobe y quincha se derrumbó casi por completo. Un muro ha caído y como podemos observar, esto ya está inevitable. El gobierno regional ya ha colocado algunas barreras, unas cintas, indicando el peligro. Y es que esto está a punto de derrumbarse, es una antigua casona, pero los ocupantes, ninguno salió herido, felizmente. Y ellos han tenido que pernoctar esta noche, en este frío, en medio de la calle, gracias a unas carpas que han sido instaladas por defensa civil, pero ellos quieren que no se olviden de ellos y que cumplan con las promesas que les han hecho tanto las autoridades del Callao. Estamos con Petronila, Lidia Atoche. Muy buenos días, señora. Ustedes han tenido que pasar frío esta noche y ustedes son casi 10 personas. Somos 10 personas, hija, entre todo menor de edad, y mi madre de 89 años. Lo único que les pido por medio de ustedes es que el gobierno regional, tanto como Chimpún Callao, señor Sotomayor, señor Félix Moreno, las promesas que se cumplan, que no sean palabras, por el hecho que esté en un trabajo de ellos estable, que comprendan que también los chalacos tenemos necesidades más que mi casa, no la pienso dejar, pienso que ellos se pongan la mano al corazón. Mi hijo ha pedido todos sus instrumentos musicales, con eso es el medio que no sostiene toda la familia. Él está más empalpado de todo el proceso porque, lamentablemente... Precisamente, vamos a hablar con su hijo. Me dice, bueno, que ustedes han tenido, lamentablemente, han perdido tus instrumentos. ¿Qué promesas exactamente les han hecho el gobierno regional y que ustedes quieren que les pongan? Sí, sabemos que, entre manos, el gobierno regional está también apoyando y, además, que nada en lo que es esta infraestructura, este material noble que ha colapsado. Entonces, sabemos que, bueno, por parte de la regidora, la doctora Gloria Lara, que nos ha prometido que nos va a apoyar bastante, que este lunes nos vamos a reunir con el doctor Félix Moreno, para que pueda darnos todo el apoyo, tanto el logístico, para que puedan remover todo el escombro y, de antemano, agradecernos también al alcalde de Sotomayor que también tuve una reunión con él y también nos van a apoyar este lunes. Como ha sido sábado, ya el lunes todo va a empezar. Ojalá, digo, gracias. Muchas gracias. Bien, este es el pedido, entonces, de esta familia que ha quedado casi en la calle por el derrumbe de esta vivienda de Adobe y Quincha, la cuadra 2 de Contralmirante Villar en el calle. Gracias. 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 Gracias.